Música Bienvenidos a Planes Ucrete, en esta ocasión traigo el trailer del episodio 39, el resultado de los exámenes Lo vais a ver un poco lento porque lo pongo lento para que me dé tiempo a comentarlo Se comunican las notas, mirad Melody, pero la han rediseñado, porque no sale rediseñado aquí Farre rediseñado, es el momento de saber si has hecho bien las cosas, si has estudiado, sí Farre es que ojos más pequeñitos tiene, el pobre hombre Ay, de tiendas, que nos vamos al centro comercial Ay, King rediseñada, podrás disfrutar de tus primeras días de vacaciones Quiero que rediseñen a Violeta, ¿qué opináis? ¿O tendrás que acudir a las recuperaciones? Claro, Kentino estaba en su época rebelde y Lee ha demostrado en clases que es tonta Según ella, Europa es un país Ala, un torso, por otro lado aumenta la temperatura entre tu chico y tú Esto me lo va a censurar YouTube a este paso, ¿eh? Me van a decir que no es apto para todos los públicos Y tus padres tendrán algo que decir al respecto Uy, que se enteran los padres Mirad, los papás con Lisandro Ahí tenemos todos reunidos Mientras que el final del instituto se acerca Ay, pobre Prilla, que dijo que se quedaría hasta terminar los estudios y luego se cambiaría de país Se prepara un gran acontecimiento Mmm, celebración, celebración ¿Pero de qué se trata? Tenemos celebración y ya, episodio 39 El resultado de los exámenes Dejarme en los comentarios de qué creéis que va a tratar el episodio En cuanto esté, yo lo subiré Y recordaros que, como siempre Soy persona humana, lo intento subir lo antes posible Ahora actualmente he empezado a ir al gimnasio Entonces tendré un pelín menos de tiempo Pero subiré las cinco rutas igual que siempre El orden será Primero Lisandro, que es mi ruta Segundo Armin Tercero Castiel Y luego Kenti y Nathaniel Nunca entiendo en qué orden las queréis Siempre acaban muy empatadas Así que, según vea Y me corresponde el tiempo Y sin más, me despido Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!